Hola, ¿cómo estamos? Todos somos la equidad con amor por ustedes Los que se la saben, me saben, ¿no? Quiero llevarme un sereno en la ciudad Voy a comprar boletos pa' mi libertad Estoy hablando de una ciudad que retene Y te lo que para sin poder alejarme de la verdad Te haría todo si no hubiera mañana Te haría el dolor A ver, la comunidad quintera, ¿cómo dice? Soy un área diferente que está encerrada en la ciudad Y voy a buscar el nivel Buscaré si nunca se va a escapar Y encontraré algún lugar que me dé paz Y encontraré una florita bonita ¡Oh, Dios mío! Y encontraré o la quête de vivir Que oğlum, no, 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 no La natura y creo que es una florita